Muy queridos amigos, vamos a este tema de este curso de Eucaristía, que es el tema sexto, en el cual abordamos la Eucaristía desde el punto de vista histórico, desde el siglo I hasta el siglo IV. Voy a darles a conocer 10 testimonios que tenemos históricos sobre la Eucaristía. Bueno, estos testimonios no los voy a abordar todos, pero los voy a mencionar y les voy a ir diciendo qué es lo que nos aportan principalmente, porque son testimonios escritos, son testimonios antiguos y que son confiables totalmente. Estos 10 testimonios, entonces los voy a ir enumerando, los voy a ir mencionando y les voy a ir diciendo lo que contienen y verán cómo al final nos daremos cuenta que poseemos un tesoro en estos escritos. Como son así escritos, en algunos momentos lo voy a leer textualmente para que ustedes tengan el dato directo de lo que dicen estos documentos. Así de que voy a empezar con el número uno, que es la Didagé. Este documento que es muy antiguo, es de fines del siglo I y que ha llegado hasta nosotros con importantes aportaciones sobre nuestra fe. Ahí en este documento encontramos unas oraciones bendicionales sobre el pan y sobre el vino en la reunión comunitaria. Primero sobre la copa y luego sobre el pan partido. No hay en los estudiosos un consenso, no se han puesto todavía muy bien de acuerdo si estas oraciones son de la Eucaristía o son de lo que se le llama el ágape o la comida fraterna, de la cual ya hablamos anteriormente, especialmente cuando abordamos la Eucaristía desde San Pablo. Entonces hay esta especie de convivio en la cual incluso es para ayudar a los pobres y hay estas bendiciones sobre la copa y sobre el pan partido, pero según algunos estudiosos estas oraciones, estas bendiciones son sobre la Eucaristía propiamente. Según algunos no, más bien son sobre la comida del convivio, del ágape fraterno. Pero eso sí, son unas oraciones que tienen una estructura judía y ahora tienen también un contenido cristiano y que pueden considerarse como los eslabones de enlace entre las bendiciones del pueblo de Israel y lo que pronto se va a desarrollar como la plegaria eucarística cristiana. Entonces, en el capítulo 14 de la Didajé está el testimonio más claro de la Eucaristía ya propiamente y del domingo cristiano porque dice así, se los leo. Reunidos cada día del Señor, domingo, romped el pan y dad gracias después de haber confesado vuestros pecados a fin de que vuestro sacrificio sea puro. Todo aquel empero que tenga contienda con su compañero no se junte con vosotros hasta tanto no se hayan reconciliado a fin de que no se profane vuestro sacrificio. Porque este es el sacrificio del que dijo el Señor en todo lugar y en todo tiempo se me ofrece un sacrificio puro. Entonces, lo que se invita mucho a la reconciliación antes de participar en este momento comunitario en el cual va a haber esta comida, este sacrificio sagrado. Bueno, este es el testimonio así como más claro que podemos tener de la Eucaristía en la Didajé a finales del siglo I. Segundo testimonio de San Ignacio de Antioquía, obispo. Él a fines del siglo I y comienzos del siglo II va ofreciéndonos siete cartas. Cuando iba de camino de Siria a Roma, donde después sería martirizado, escribió siete cartas a varias comunidades, a varias comunidades, varias iglesias. En cuatro cartas, que son la de los Efesios, los Romanos, los Filadelfos y los Esmirniotas, ahí escribe sobre la Eucaristía de una manera ya muy propia. Las principales ideas son, fíjense bien, la primera, la unión en torno al obispo y los demás ministros, comunidad muy unida. Otra idea es, y muy importante, la presencia real, que él identifica a la Eucaristía con la carne y la sangre de Cristo. Otro, la unicidad de la celebración. Une a la comunidad, a los miembros de la comunidad, pero también a esa comunidad la une con las comunidades de las demás iglesias. Entonces es un vínculo de unidad. Y también habla de los efectos salvadores de la Eucaristía, es decir, del gran bien que hace a los cristianos la celebración. Entonces aquí lo que subraya mucho es que la Eucaristía es signo de la unidad de la iglesia. Eso sí. Él ahí nos da un dato muy importante. El que celebra la Eucaristía no solamente se une con Cristo, sino también se une con su propia comunidad y se une con todas las demás comunidades. Entonces forman todos una sola familia en Cristo. Unidad con Cristo, unidad con los hermanos, unidad de una sola iglesia. ¿Ven? Bueno, esto es lo que nos da a entender así más profundamente San Ignacio de Antioquía. Tercer testimonio, el de San Justino. San Justino del siglo II tiene dos obras muy importantes. La una se llama Diálogo y la otra se llama Apología o Defensa, Apología. Y da a conocer la estructura de la celebración. Aquí ya está muy interesante, muy importante, porque ya nos dice cómo era la celebración en aquel tiempo. Él nos da estos datos. Fíjense, dice que primero se reúnen los cristianos en un solo lugar bajo la presidencia de un ministro en el día que los romanos llamaban Día del Sol, o sea que es en nuestro domingo cristiano. Primero se reúnen todos y con la presidencia de un ministro. Segunda cosa, se escuchan lecturas bíblicas y luego hay una homilía del que preside. Es decir, se lee la palabra de Dios y después el ministro da una homilía. Recordemos que la homilía originalmente tiene este sentido de diálogo y que después se irá desarrollando como una formación de los que están ahí presentes que la da el ministro. No es un discurso, todavía no tiene ese sentido de oratoria, ni tampoco ese sentido de un sermón. Eso se desarrollará después. En este momento homilía es un diálogo familiar. Entonces el que preside explica la palabra de Dios de una manera sencilla y familiar. Bien, luego qué pasa. Hay unas oraciones comunes que todos los fieles hacen, pero están puestos en pie. Bien, nos da ese dato. Todos de pie hacen estas oraciones comunes. Y luego hay un beso de paz entre los creyentes. Vayan viendo con nuestra actual celebración eucarística. Ahí hay un saludo de paz, pero era con un beso. Entonces hay un beso de paz entre los creyentes. Y después se llevan los dones. Van a decir, ¡ay, se brincaron! Bueno, es la estructura que nos presenta San Justino de ese tiempo. Se traen los dones a la mesa. Se lleva el pan, se lleva vino y se lleva agua. Y el agua se mezcla siempre al vino. Seguramente dicen porque este era muy fuerte en su gradación. Ya después tendrá otro significado. Pero a lo práctico las personas aguaban, es decir, le ponían algo de agua al vino porque era fuerte. Entonces le ponen algo de agua. Después el presidente ya pronuncia unas palabras, ¿verdad? Y las palabras de acción de gracias que él dice sobre el pan y el vino, tienen una respuesta de parte de los presentes. Después de esas palabras que hace el ministro sobre el pan y el vino, ellos contestan, dan una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Amén. Que significa estoy de acuerdo. Que así sea, que así se haga. Y los diáconos, ya menciona ahí los servidores, distribuyen el pan y el vino eucaristizados, consagrados, a los presentes y también se los llevan a los ausentes. Vean. Entonces ya hay quien distribuye ahí también la comunión. Bueno, entonces esto es lo que nos da en cuanto a estructura. Esto tiene profundización porque San Justino también nos habla de un sentido teológico de la eucaristía. En primer lugar dice, textualmente se los voy a leer. Dice, este alimento se llama entre nosotros eucaristía, aparece el nombre, del cual a ninguno otro es lícito participar, sino al que cree que nuestra doctrina es verdadera y que ha sido purificado con el bautismo para el perdón de los pecados y para regeneración. Y que vive como Cristo enseñó. Entonces no es que ahí entrara cualquiera, no, no, no. Bautismo, conversión, que tuviera esta regeneración. Habla de esto, no una vida nueva y que vive como Cristo enseñó. Otro elemento importante y muy bonito que también dice, se los leo, el alimento eucaristizado mediante la palabra de oración procedente de él, alimento del que nuestra sangre y nuestra carne se nutren con arreglo a nuestra transformación, es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. La presencia real de Cristo en la eucaristía. Y siguiente, la ofrenda de la flor de harina, señores, que se mandaba ofrecer por los que se purificaban de la lepra, era figura del pan de la eucaristía que nuestro Señor Jesucristo mandó ofrecer en memoria de la pasión que él padeció por todos los hombres que purifican sus almas de toda maldad. Entonces, vean la relación profunda que hay entre una ofrenda que se hacía por alguien purificado de la lepra y ahora esta ofrenda por todos los cristianos purificados por la redención de Cristo. Vean qué bien. Bueno, pues eso es lo que San Justino en general así nos ofrece. Vamos al cuarto testimonio que es el de San Ireneo Obispo en el siglo II. Él fue discípulo de San Policarpo y San Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Entonces hay una línea sucesoria ahí muy clara y de tradición profunda. Dice así en su obra contra los herejes, se las leo. Y así como el pan que procede de la tierra al recibir la invocación de Dios ya no es pan común, sino eucaristía compuesta de dos cosas, la terrena y la celestial, así también nuestros cuerpos cuando han recibido la eucaristía ya no son corruptibles, sino que tienen la esperanza de la resurrección. Fíjense, San Ireneo es así como incluso hasta poético y con una belleza incomparable este texto. Él afirma que sí la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo están en la eucaristía y además ve en ella el punto de partida para entender otros valores del misterio cristiano. Es decir, de ahí parte para explicar muchos otros elementos, pero esto que hemos escuchado de San Ireneo, muy bonito. Viene el quinto testimonio, que es de San Hipólito de Roma. Aquí mucho cuidado porque hoy en día nosotros tenemos mucho de aquí también, bueno, de todos los demás, pero aquí hay algo concreto. Lo vamos a checar. San Hipólito de Roma dice en el siglo III, ya vamos avanzando, hay un documento que se llama la tradición apostólica. Y hay cierta información, fíjense, la primera, aparece un texto de plegaria eucarística, es decir, ya aparece ahí qué es esa oración o cómo era esa bendición que hacía el ministro sobre el pan y el vino. Y que creen que este texto es el que se ha adaptado ahora como la plegaria segunda del misal romano, que es la plegaria más breve y bueno, que también es la que se usa mucho en nuestras celebraciones, en la Santa Misa. Las plegaria dos, quienes tienen acceso al misal romano, bueno, lo pueden encontrar ustedes también en internet, las plegarias eucarísticas. La segunda, bueno, pues es una adaptación de esta plegaria de San Hipólito y es un ejemplo de creatividad, pero para asegurar la ortodoxia. Los diáconos, esa es otra cosa que pone, presentan los dones al obispo y él impone las manos sobre la ofrenda junto con todos los presbíteros diciendo la acción de gracias, ¿ven? Nuestra concelebración, pero son los presbíteros en torno a la presidencia del obispo. El obispo impone las manos junto con los presbíteros diciendo la acción de gracias. Otra cosa, este documento dice que no se debe desperdiciar nada del pan eucarístico porque es el cuerpo de Cristo. Entonces, el cáliz tampoco no se debe de poner nada, ninguna otra cosa sobre él porque es solamente para la sangre de Cristo. Entonces, ya tiene también este sentido de captar lo sagrado de las especies consagradas. Además, hay otra cosa. Miren, al parecer los presbíteros no decían la plegaria eucarística junto con el obispo, sino sólo él, sólo él decía la plegaria. En cambio, la imposición de las manos es así, la hacían todos, ¿verdad? Todos los presbíteros junto con el obispo. Parece que los fieles llevaban a su casa dones eucarísticos. Por el texto se ve como que ellos podían llevar a su casa las especies consagradas. No se sabe si para ir comulgando durante la semana o también para esta práctica, que esa sí era para llevar a todos aquellos que, por ejemplo, estaban presos o estaban enfermos. La comunión que se lleva, como actualmente los que son ministros extraordinarios de la comunión, pues llevar también los dones eucarísticos. Algunos piensan que incluso podían tener las especies en su casa y durante la semana podrían ir consumiéndolas como una práctica fuerte de fe, de seguir comulgando. Porque recordemos que la celebración eucarística para ese entonces, al parecer no era diaria, sino solamente dominical, sólo el domingo. Diríamos hoy, no había misa de lunes a sábado. Esa sería la idea. Ahora, en la plegaria eucarística aparecen algunas características, fíjense en esta plegaria que mencionamos, como son el hecho de que es una acción de gracias cristológica. Se centra en Cristo y tiene una invocación explícita al Espíritu Santo sobre los dones y así es como se hace la consagración. Esta plegaria entonces gira en torno a Cristo, es una acción de gracias y se invoca al Espíritu Santo sobre el pan y el vino. Bien, este documento sí quiere que se distinga un pan bendito que procede del convivio que ya hemos dicho, que son convivencias fraternas, que se distinga ese pan bendito del que es propiamente la eucaristia, que es el cuerpo del Señor. Entonces, de pronto, como que aquí vemos dos elementos importantes. Sí había unas bendiciones sobre los alimentos, como muchos de nosotros rezamos cuando vamos a comer, bueno, quiere distinguir que es muy distinta una comida con una bendición, digamos, hasta cierto punto simple y es muy grande la distancia para con el pan que ha sido consagrado y que ahora es el cuerpo del Señor y que es propiamente la eucaristía. Bueno, vamos al testimonio número seis, que es de San Cipriano de Cartago, obispo. Él habla de la categoría, de la palabra, de la frase, memorial de la pasión del Señor. Memorial. Acuérdense de cuando hablamos en las primeras lecciones de lo que es el recordar, no solamente es traer a la memoria, no solamente es recordar el pasado. Cuando habla de memorial, habla de la actualización del misterio, tener en el presente lo que el mismo Señor nos enseñó y nos mandó. Bueno, y habla de la presencia real de Cristo en el pan y en el vino y además del carácter de sacrificio, o sea, de que lo que se está ofreciendo es un sacrificio al Señor. Él interpreta la mezcla del agua y del vino como la unión entre la iglesia, que sería el agua, y Cristo, que sería el vino. Mira, esta es la interpretación que da San Cipriano. Él dice que al mezclar el agua y el vino, lo que se está significando en ese momento es que la iglesia se une con Cristo, como el agua se une con el vino. Tiene una carta, una carta, la carta 63. Ahí se puede construir una definición de Eucaristía. Fíjense, ahí les va esta definición que da San Cipriano de Eucaristía. Dice así, Celebración del sacrificio verdadero y pleno, sacramento y memorial de la pasión de Cristo, ofrecido por el sacerdote en la comunidad, en la presencia de los hermanos, a Dios Padre, cumpliendo las veces de Cristo, en la forma de pan y vino, que son realmente el cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, tenemos esta doctrina eucarística muy propia. El séptimo testimonio habla de las escuelas de Alejandría y Antioquía. En estas escuelas teológicas de Alejandría y Antioquía, que son de siglos III y IV, ya vamos avanzando, hay dos tendencias en la interpretación de la teología y de la Eucaristía. O sea, son distintas las tendencias de ambas escuelas. Vamos a empezar por la de Alejandría, que es norte de Egipto. Ahí la prioridad es a la palabra, a la palabra de Dios. O sea, la comunión queda como espiritualizada un tanto, ¿no? El modo privilegiado de unión con Cristo, entonces, es acoger la palabra en nosotros. Para Orígenes, que es uno de los teólogos importantes ahí, la celebración sacramental es un poco como el alimento de los sencillos, ¿verdad? Mientras que los más maduros se alimentan de la palabra. Ojo, porque luego ahí hay como mucho... Cuando hoy hablamos de herejía protestante, no es nuevo. Eso, o sea, desde muy antes puede haber esas ciertas tendencias. Y dice, es famoso este pasaje de Orígenes que urge que se ponga tanto empeño en no perder nada de la palabra de Dios como el que se pone en no perder nada del pan consagrado en la Eucaristía, ¿verdad? No se desperdicie nada de pan consagrado en la Eucaristía. Dice él, tampoco se desperdicie nada de la palabra de Dios. Entonces, esto es algo también positivo, ¿verdad? Porque muchas veces a la hora de la proclamación de la palabra es cuando menos atentos estamos. Hay gente que se echa su sueñito, que ya se ve. Obvio, a veces el cansancio, ¿no? El trabajo, la condición física, la edad, muchas cosas intervienen en el mismo ambiente a que la persona le gane el sueño, ¿no? Pero él dice que no se desperdicie tampoco nada de la palabra de Dios. Bueno, ahora, se trata en estos autores alejandrinos de la Escuela de Alejandría que esto es norte de Egipto. Hay varios autores. Miren, está ahí Clemente, está Orígenes, Eusebio de Cesarea, está Cirilo de Alejandría. Ellos, lo que sí, tratan de dar una lección a todas las comunidades cristianas de que no se descuide la mesa de la palabra por acentuar exclusivamente la mesa de la Eucaristía. Entonces, ellos están muy a favor de que la proclamación de las lecturas bíblicas y su estudio y su meditación y su asimilación, pues, se haga tanto como se hace también este alimentarse sacramentalmente del cuerpo y la sangre de Cristo. Esta es una línea. Viene, por otro lado, la Escuela de Antioquía. Esto es en Siria. Hay los autores de esta escuela, que son, por ejemplo, Efraín, Cirilo de Jerusalén, Juan Crisóstomo. Ellos reaccionan contra ese sentido muy alegorista, ¿verdad?, de interpretar la Eucaristía. Y ellos más van a lo más literales y más a lo sacramental. Ellos ponen mucho más énfasis en la presencia sacramental de Cristo y en la participación real de los fieles en su cuerpo y en su sangre. Claro, no se olvidan de la fe, del alimento espiritual, de la palabra de Dios y del sentido simbólico del sacramento, de unidad y todo esto. O sea, ellos no lo descuidan, como tampoco los otros están descuidando lo sacramental. Nada más son acentuaciones. No nos vayamos al extremo de decir, ah, no, pues entonces los que eran de la Escuela de Alejandría no creían en la presencia. No, no, no. No estoy diciendo eso, ni ellos tampoco lo dijeron. No estoy diciendo tampoco que los de Antioquía despreciaban la palabra de Dios o la mesa de la palabra por estar centrados en la mesa de la Eucaristía. No, son nada más acentuaciones, ¿sí? No, no, no exageremos. Pero eso sí, ellos en esta acentuación, ellos explican cosas muy interesantes. Por ejemplo, San Efren dice que la Eucaristía es realmente la donación de la persona misma de Cristo, ¿sí? Y que nació de María, o sea, no es un Cristo así fantasma, no, no, no. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, obviamente. Pero que ahora está en la realidad escatológica, es decir, que ya está él muerto y resucitado y esperándonos para el banquete final en la eternidad. Entonces, el que recibe la Eucaristía como alimento ya recibe la persona misma de Cristo con toda su fuerza y con su misma salvación. Bien, qué bonito. Bueno, viene el octavo testimonio, San Cirilo de Jerusalén, obispo. Él lo que nos dice, y es finales del siglo IV, tiene unas catequesis mistagógicas, es decir, que se adentran al misterio, son un magnífico documento de la teología y de la praxis, o sea, de cómo se hacía en la práctica los sacramentos en su época y en el Oriente. Entonces, él nos dice que hay una convicción clara de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es lo primero. Otra cosa, él dice que a partir del ofertorio, él hace unos comentarios y da un testimonio de lavarse las manos, en el sentido simbólico de purificación y la aclamación del santo, santo, santo es el Señor y la intercesión de los vivos, pedir por los difuntos, el Padre nuestro antes de la comunión y también la recepción de la comunión en la mano abierta. Entonces, él nos da estos testimonios. En cambio, Cirilo, ¿verdad?, de Jerusalén, pues destaca mucho este protagonismo del Espíritu Santo sobre la oblación eucarística. Menciona mucho la acción del Espíritu Santo en la consagración. Pues vamos al noveno testimonio, que es de San Ambrosio de Milán, obispo en el norte de Italia, ya es a finales del siglo IV. Él apunta que antes de las palabras de Cristo sobre el pan y el vino, estos elementos son comunes, el pan es pan y el vino es vino, pero dichas las palabras sobre ellos, dice, obran y las convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo que redime al pueblo. Nos habla aquí de este elemento, es importantísimo. Para él, la presencia del real de Cristo es fundamental. Ahí en la Eucaristía, él no lo pone a discusión. Y a lo largo de sus explicaciones, él va citando una formulación de la plegaria que ya es idéntica en lo sustancial a lo que hoy nosotros conocemos como el canon romano, o sea, la plegaria eucarística I. Él habla ya de esta estructura, de lo que hoy nosotros tenemos en la misa, como la plegaria eucarística I, que es más o menos usual, como es algo más larga, pues muchos no la abordan tanto, pero sí es muy bonita esta actual plegaria eucarística I de nuestro misal romano. Y que desde los finales del siglo IV hasta el siglo XX, pues ha sido la única anáfora de la iglesia occidental romana, o sea, es la más básica y la que tenemos el testimonio clave aquí. Así de que desde el testimonio de Hipólito de Roma en el siglo III, se ha caminado hacia la fijación de la fórmula. Vean cómo va la cosa. Poco a poco se ha ido caminando en ese sentido. En Milán ya se celebraba probablemente esa misa diariamente. Ya es probable que haya sido diario, que los fieles comulgaban bajo las dos especies y se introdujeron himnos y cantos del pueblo. Tal vez por primera vez en Occidente ya se cantaba mucho más. Y bueno, vamos con el último testimonio, que es San Agustín, obispo. Ya es fines del IV, siglo IV, y comienzos del V en el norte de África. Él aporta esta doctrina, ¿verdad? Que es un poco complicada, porque luego tiene un doble lenguaje. Ahí les va, miren. Él hace la explicación de la Eucaristía en clave simbólica. Es decir, la Eucaristía es un signo, es un sacramento. Entonces distingue el cuerpo eucarístico de Cristo y su cuerpo histórico. Aguas ahí. En la Eucaristía es básica la dimensión eclesial. Es decir, en la Eucaristía celebramos la unidad de la iglesia. La Eucaristía está ordenada a construir el cuerpo eclesial de Cristo y es su mejor símbolo. En el altar está todo Cristo, todo Él y su iglesia, toda ella. Entonces él nos dice, en la Eucaristía hay un simbolismo del cuerpo de Cristo y de la iglesia. Y hace también una explicación realista. O sea, él nos dice, por virtud de la palabra, el pan es cuerpo y el vino es sangre. Entonces vean cómo maneja los dos lenguajes y se complementan muy bien. Agustín además pone el acento no en la Eucaristía, sino en sí misma, sino en su relación con quien la recibe. O sea, su finalidad última, ¿cuál es? Pues la unión de los cristianos con Cristo entre sí. La finalidad de la Eucaristía. Y bueno, por último, con esto terminamos. San Agustín también llama a la iglesia, le da un título, le dice verdadero cuerpo de Cristo. La iglesia es el verdadero cuerpo de Cristo. Y a la Eucaristía le llama propiamente sacramento del cuerpo de Cristo. Exactamente al revés de lo que sería la visión más normal en el segundo milenio y que hemos heredado nosotros. Que decimos el verdadero cuerpo de Cristo es la Eucaristía y el cuerpo místico de Cristo pues es la iglesia. Pero bueno, es la visión que tiene San Agustín y que hoy también nosotros podemos rescatar mucho. ¿Qué es lo que realmente estamos celebrando cuando celebramos la Eucaristía? ¿Y cuál es la finalidad? Y con este recorrido histórico que hemos hecho con estos 10 testimonios pues terminamos este tema que es cómo era la Eucaristía a lo largo de los siglos del 1 al 4. Y con esto terminamos este tema que es el número 6 con estos testimonios. Y vamos a ir al tema número 7 en la siguiente lección en la cual hablaremos de la Eucaristía en los siglos del 5 al 16. Y aquí al pie del video podrán ver ustedes en la descripción anotados los testimonios. Ahí están en lista los testimonios para que ustedes también los puedan leer, los puedan cotejar, se pueden encontrar fácilmente y pueden ustedes ver los textos y verán que les va a resultar muy enriquecedor. Bueno, nos hemos tardado un poco más en este video pero ha sido bien interesante. Para el siguiente pues abordaremos la Eucaristía de los siglos del 5 al 16. Muchísimo tiempo. Pero hay que recordar que en los últimos siglos hasta apenas el siglo pasado no hubo muchos cambios en la Eucaristía. Hubo detalles importantes sobre todo en la Edad Media pero no hubo grandes cambios y verán que es un recorrido muy interesante llegar hasta el siglo 16 en que fue el Concilio de Trento que especificó muchas cosas también muy importantes sobre la Eucaristía. Terminamos. Muchas gracias y que estén bien. Hasta la próxima.